Buenas tardes, diputadas, diputados. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Nos sorprende que en plena emergencia sanitaria, cuando el país se encuentra en una recesión económica, y este gobierno no ha tenido la mínima sensibilidad para afrontar con responsabilidad esta pandemia, y ahora propone una consulta innecesaria y extremadamente costosa. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos la traicionan. Gloriosas palabras del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo tiene que erogar más de cuatro mil billones de pesos por cumplir un capricho del inquilino de Palacio Nacional? Es criminal y miserable hacerlo cuando los niños con cáncer no tienen medicamentos ni tratamientos. Cuando las mujeres violentadas no tienen un refugio porque este gobierno se los ha retirado. criminal y miserable es gastar innecesariamente cuando no existe el mínimo apoyo para recuperar los empleos, para otorgar los subsidios al costo del gas, la luz, la tortilla, que en plena pandemia este gobierno de forma miserable generó los aumentos de estos alimentos y de estos servicios. Lo más curioso que el grupo político que propone esta consulta dice que es cara y no quiere aprobar el presupuesto necesario para llevar a cabo esta consulta. ¿Quieren llevar al INE al extremo? Al extremo de ahorcar su presupuesto y así justificar los pírricos resultados así con la experiencia que tienen con la consulta del 1 de agosto pasado. Cuestionar las consultas es atentar contra los instrumentos democráticos que tiene nuestra Constitución. En el PRD hemos sido pioneros en la exigencia de estos ejercicios ciudadanos. No grite, compañera, pida la palabra. Pero conociendo la necesidad y cerrazón y los pataleos y gritos del partido que gobierna por más argumentos y razones que aportemos estos nunca van a ser suficientes. Ya tienen una consigna llevar a cabo esta consulta y hacer que se gaste lo que se tenga que gastar. Pregunto. Ustedes están acostumbrados a las encuestas ¿por qué no lo llevan a una encuesta? Y así se gasta menos. ¡Háganlo! De verdad en una encuesta ni nos vamos a meter ni se puede meter nadie. Ahí verdaderamente deberá ser un ejercicio ciudadano. Pero entiendo debo admitir que tienen la mayoría para cumplir el capricho. Y advierto y comento las consultas ciudadanas son instrumentos nobles pero en este caso es para satisfacer el ego del inquilino de Palacio Nacional. Si el inquilino de Palacio Nacional quiere renunciar que renuncie ya. Nosotros conocemos perfectamente la Constitución. Fue electo para seis años. Si no quiere cumplir los seis años no es problema nuestro. No hagan gastar a la ciudadanía. No sean miserables. ya que ya que ustedes van a resolver y hemos dicho efectivamente por eso reservamos el artículo cuarenta y uno. Pues entonces entreguen vean el presupuesto se considere la partida para que se haga una digna consulta. Pero háganlo háganlo bien y saquen las manos. No queremos una simulación. Dejen a la ciudadanía que pida las firmas. Dejen a la ciudadanía que ejerza su derecho. ¡Construye a la democracia! Es cuanto señor presidente. Gracias diputado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!